Adelante, muchas gracias. Frente y manos abiertas. Frente y manos abiertas. Frente y manos abiertas. No sé de dónde lo sacó, le gusta mucho. No sé de dónde lo sacó, le gusta mucho. ¡Bravo! ¡Ay, mamacita! ¿En qué piensas tú mientras estás colgada allá arriba dando vueltas? Estoy feliz. ¿En serio? Ok, ok. ¿Y tú, en qué piensas? ¿En no se me vaya a caer? Pues sí, creo que... Pues sí, porque si se cae ya estoy... El circo en sí te hace como estar en el presente, ¿no? Ok, ok. Solo estás en ese momento y concentrado al 100 nada más. Ok, bueno, yo voy a dar mi opinión. De los dos números que hicieron, uno me gustó y el otro no. Bueno, desafortunadamente, la calidad de los hombres y mujeres que se dedican al circo actualmente es tan alta que nuestro nivel de exigencia ha crecido como espectadores. Yo puedo decir que uno me gustó, otro no. Bueno, primero, es adrenalina pura. Ustedes saben que cada que hacen un acto de esto se enfrentan al peligro. Hubo un momento en que dije, ya rompieron la X de María José allá arriba, ¿no? Pero realmente es mucho valor, mucha concentración y mucha preparación física sostener ese tubo, ese peso y tú, mi amor, estar agarrada allá arriba girando. Yo nada más doy tres vueltas y recuerdo mi época de mis primeras borracheras de adolescente. O sea, entonces realmente sé que es muy exigente. Vi una preparación grande de ustedes dos. Y sí, me gustó más el, ahora sí que el acto del reguilete humano, ¿no? Entonces, sí, la verdad, felicidades y ahorita damos nuestro voto. Ok, gracias. 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 Gracias.